Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocantes! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, inicia Voces del Senado. Saludamos a quienes en estos momentos están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los escuchas que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senado.com siempre con el numeral o el hashtag Voces del Senado con los buenos días, César. Muy buenos días, Hernando. Y a todos los oyentes que cada fin de semana se conectan con nosotros para enterarse de los hechos que son noticia en el Legislativo. Como siempre, cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana. Hoy inicia el Torneo Preolímpico Sub-23 que se llevará a cabo en nuestro país y donde se disputarán dos cupos para participar en los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio el próximo mes de julio. La competencia que irá hasta el 9 de febrero tendrá lugar en las capitales de los departamentos de Quindío, Rizaralda y Santander. Enviamos saludos al cuerpo técnico de la Selección Colombia que hará su debut el día de hoy a las 8 y 30 de la noche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de la Ciudad de Pereira contra la Selección de Argentina. Les deseamos la mejor de las suertes en el certamen. Esta semana el Senado de la República se manifestó frente a la problemática del transporte público, el desempleo y la gestión legislativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo Segundo Vicepresidente Alexander López Maya El secretario general Gregorio El-Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Estos son nuestros titulares. Balance positivo y productivo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La primera logró sacar iniciativas fundamentales para el futuro de la nación. Los colombianos afectados por la liquidación de empresas prestadoras de servicios de salud EPS podrán demandar y reclamar ante los socios administradores para que respondan con sus recursos el daño que ocasionan y no sea el Estado colombiano el que asuma la deuda. Luego de cinco años de trabajar en la prestación del servicio público de transporte, la plataforma tecnológica Uber abandona el país el próximo 31 de enero. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Ante el vacío legal de las EPS para responder a los pasivos insolutos o pagos que no han sido ejecutados y que acumulan casi cuatro billones de pesos actualmente y frente a la imposibilidad de las víctimas a reclamar, la senadora del Partido Liberal, Laura Fortí Sánchez, radicó un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones del sistema de salud a través de indemnizaciones contra los actores responsables. El informe con el periodista César Ariza. La iniciativa contempla que las deudas dejadas como consecuencia de la liquidación de las EPS no afecte la prestación de servicios de salud o la entrega de medicamentos e igualmente impedir la utilización de tecnologías en salud que en la práctica el último afectado de la cadena es el usuario del sistema. Este es un proyecto de ley que ha pedido a ser radicado que va a garantizar mejorar la situación financiera del sistema de salud social. Una de las situaciones más complicadas que tiene aquí el sistema de salud es precisamente la situación económica. Vemos cómo en lugares apartados las personas llegan a solicitar servicios de salud y les toca comprar a veces las heridas, les toca comprar a veces los medicamentos. Este proyecto de ley contempla acabar con lo que comúnmente hacen las empresas prestadoras de servicios de salud salir del mercado y dejar a sus empleados sin un futuro legal definido porque ni siquiera la liquidación hace parte del inventario laboral al que la empresa debe acogerse. Vemos también la situación de profesionales de la salud y empleados del sector salud que demoran meses en recibir su salario. Vemos también cómo los prestadores de salud algunos han quebrado o tienen situaciones financieras complicadas. Este proyecto de ley precisamente busca garantizar la responsabilidad patrimonial de las aseguradoras del sistema general de salud. La norma radicada tiene alcances de responsabilidad patrimonial que compromete los bienes y recursos económicos de los socios, administradores y revisores fiscales que se encuentran en cursos en falta o delito que haya sido causal o motivo de liquidación de las EPS. Analizando la situación nos dimos cuenta en mi equipo de trabajo que existen unos vacíos hoy legales y lo que queremos hacer es sanar precisamente son esos vacíos. ¿Cuáles son estas medidas que adoptaría este proyecto de ley? Se las voy a leer para que no se olvide ninguno. Primero, los administradores, propietarios y controladores de las EPS intervenidas responderán con su patrimonio cuando con sus actuaciones hayan aceptado el patrimonio de las entidades. Es decir, que cuando se demuestre culpa o dolo en el mal manejo de los recursos o en el desvío de recursos tendrán que responder ellos particularmente. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que no aplica para el sistema de salud. O sea, en las otras sociedades rescatiles sí aplica. Simplemente que para el tema de salud no está aplicando. Se podrá demandar la anulidad de los contratos realizados por las EPS con sociedades de papel para desgraudar los recursos del sistema. Se ha visto que esta ha sido una medida que se ha adoptado precisamente para desviar recursos. Así también, la enmienda legal contempla como un deber que los organismos de control participen en los procesos judiciales en representación de los intereses colectivos y de la sostenibilidad económica del sistema de salud. Voces del Senado Los proyectos de ley y acto legislativo presentados en la Comisión Primera sentaron un precedente con iniciativas de gran relevancia para el país en relación a trámites con el gobierno. El Partido Centro Democrático quien presidió la legislatura dio luz verde al buen trabajo adelantado por los congresistas de la corporación. Más información con el periodista César Arisa. Dentro de los diferentes proyectos adelantados, el presidente de la Comisión y senador por el Partido Centro Democrático, Santiago Valencia, manifestó los proyectos que consideró importantes para el país y habló sobre lo que se viene para la Comisión en marzo. Este fue un año interesante, yo creo que se lograron avanzar en temas importantes, por ejemplo, la reforma del control fiscal en el país que le dio herramientas al Contralor para manejar de manera más adecuada y cuidar de manera más adecuada los recursos públicos. Otros actos legislativos importantes como la ley de regalías, proyectos muy importantes del Ministerio de Justicia como el que reglamenta y mejora el arbitraje en el país, algunos proyectos anticorrupción, a pesar de las dificultades políticas de no tener unas mayorías claramente constituidas, yo creo que se avanzó en temas importantes y avanzó en temas importantes para el Gobierno Nacional, incluso de la agenda de los propios senadores de la Comisión y a pesar de que fue un año difícil se avanzó en los temas que eran más importantes, cruciales y en términos generales hay un balance positivo. Sí, seguimos con los proyectos anticorrupción, estamos ahora votando en conjuntas el proyecto de la Fiscalía de no cárcel para corruptos, pero por supuesto vienen todos los actos legislativos que empezaron su trámite en Cámara que vienen para acá y esperar que otros que ya están finalizando como por ejemplo el de Cadena Perfecta para violadores de menores ya queden listos para no tenerlos que seguir discutiendo el semestre entrante y esperar por supuesto que otras propuestas nuevas trae el Gobierno y los senadores para discutir en la Comisión. Por su parte, el senador José Obdulio Gaviria celebró los avances en los proyectos adelantados que corresponden al Gobierno y su aprobación. No obstante, opinó que es importante realizar una reforma política. Yo siento ausencias muy grandes por ejemplo de reforma política y de reforma a la justicia pero sí veo también un gran esfuerzo de las ministras para lograr ir perfilando, pergueñando acuerdos. Hubo cosas muy importantes como por ejemplo los actos legislativos. Hablamos de regalías para que la cadena perpetua es un avance por lo menos. Eso estruja la opinión pública para que persigamos con toda energía ese delito tan grave contra los niños. Avances, pero yo creo que lo más importante es lo que se prepara hacia el año entrante que creo que va a ser muy positivo. Una gran reforma en la justicia. Y creo yo que podemos llegar a un acuerdo con todos los partidos sobre reforma política. Por ejemplo, la lista única acabó con los partidos, los destruyó. Y además esa es la fuente de todos los males, la madre de todos los vicios políticos. varios congresistas me han abordado para hablar del tema y yo quisiera reunirme con la ministra del Interior y tratar de ir perfilando una normatividad acordada por todos que nos beneficie a todos, incluyendo la izquierda, el centro y la derecha. De igual forma, la senadora María Fernanda Cabal expresó que a pesar de los tropiezos de algunos proyectos presentados en las plenarias, el balance dentro de la comisión fue bueno. En Comisión Primera a pesar de las diferencias hay una relación cordial, se han logrado sacar proyectos adelante nuevamente a pesar de las diferencias y yo creo que la comisión primera ha hecho un trabajo importante, es la comisión más importante, lo ha hecho a pesar de las dificultades, sale mucho proyecto que de pronto después se enreda en plenaria, pero la comisión ha hecho un buen ejercicio. Además, la senadora indicó qué proyecto llamó más su atención de cara a evitar hechos de corrupción en la contratación política. No el de pliegos tipo, ese específicamente por ser más técnico y menos político me parece mejor. Vos estableces una metodología y esa metodología te brinda transparencia. Voces del Senado La empresa de transporte público Uber anunció su retiro del país como consecuencia de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que le prohíbe seguir prestando el servicio luego de estudiar la demanda de taxis libres por competencia desleal por parte de la plataforma tecnológica Uber. La información con el equipo periodístico de Voces del Senado. Las reacciones a este anuncio de Uber de abandonar el país al interior del Senado no se han hecho esperar y diferentes partidos políticos tomaron cartas en el asunto que tiene Voces a favor y en contra como también análisis desde diferentes ópticas. El partido político Mira del senador Carlos Eduardo Guevara recordó como años atrás le propuso a la empresa Uber tomar el camino de la legalidad y admitir que su servicio era público y no como lo planteaban los socios de esta empresa que consideraban que al utilizar una plataforma tecnológica las calificaciones como empresa se dejaban de lado. Un saludo para todos un feliz año a todos los oyentes particularmente también a los de la cabina que te acompañan señalar que desde hace dos años nosotros habíamos rendido una ponencia una propuesta habíamos hablado con esta empresa de ir hacia la legalidad ¿qué significa esto? que sus colaboradores sus afiliados como ellos los denominan tengan la posibilidad de tener una cotización a salud a pensión y sobre todo riesgos profesionales ellos en su momento consideraron que no era una empresa prestadora de transporte público en el país sino que era simplemente una plataforma de intermediación nosotros señalamos que era muy importante acogerse a los criterios mínimos yo creo que ahora el gobierno nacional debe reglamentarlos o definirlos particularmente con el número de vehículos la capacidad de ellos las condiciones de seguridad las condiciones de vinculación de las personas que hoy están trabajando en esta plataforma yo lo decía en su momento bienvenida a la tecnología bienvenida a las plataformas tecnológicas pero eso sí con las garantías mínimas para quienes en cierto momento trabajan en ellas valga decir que pues Uber por cada carrera toma el 25 o el 30% de la misma dinero suficiente para poder cubrir las condiciones laborales y la posibilidad también de cubrir un riesgo que se pueda presentar en esta actividad actividad que es de alto riesgo si usted lo compara digamos con la normatividad de los taxistas va a encontrar que esto es una actividad de alto riesgo para ellos e inclusive cada año tienen que ir y revisar su pase hacerse unos exámenes dado que pues es un transporte público que se presta en el país desde el partido de la U el senador Andrés García Zucardi manifestó su preocupación por los 88 mil conductores y el efecto sobre millones de usuarios de esta plataforma tecnológica para la utilización de un servicio público como el de los taxis que es apenas el inicio de los servicios tecnológicos que se inicia desde la patineta eléctrica y alcanza inclusive el transporte de carga afecta también a los usuarios y a los socios de Uber Eats de alquiler de monopatines y también a futuro nos quita la oportunidad de desarrollos y de inversiones a futuro como por ejemplo las de Uber Freight que es para manejo de carga y también avances y pilotos de carros autónomos no solamente perdemos eso sino también perdemos muy fuertemente en procesos de inclusión financiera en procesos de formalización y de hecho se pierden cientos de miles de millones de pesos en impuestos que la empresa estaba pagando con esta noticia sufre toda Colombia porque perdemos competitividad perdemos productividad pagamos también más caro los servicios asociados a causa de la sobreprotección y a causa de un modelo obsoleto de cupos en la modalidad de transporte público individual de pasajeros la solución insistimos no es satanizar la solución no es echar del país a los empresarios y a las empresas y a los inversionistas y a los innovadores la solución está es en apoyar al sector en su proceso de modernización Uber decide finalmente irse a raíz de los castigos que han recibido de parte de los reguladores y también las presiones muy fuertes que han habido de parte del gremio de los taxistas el gremio de los taxistas como todos saben no está contento con esta competencia está en contra de este servicio y ha hecho todo lo posible para presionar al gobierno incluso a través de marchas para que Uber salga de Colombia y por esa razón los directivos de Uber han tomado esta difícil y desafortunada decisión es una mala noticia para la economía una mala noticia para los emprendedores para los innovadores y para la generación de empleo y también los socios conductores que tenían un empleo directo y una entrada directa de sustento estamos en desacuerdo con las medidas que se han tomado desearíamos que la multinacional se quede en Colombia pero desde la oposición el senador Jorge Enrique Robledo no desconoce las fallas del servicio de taxis en nuestro país y plantea una discusión nacional frente al tema pero lo que sí es inaceptable es que en Colombia se venga una transnacional norteamericana y se venga con el propósito de delinquir de violar la ley diseñar una acción delincuencial para no cumplir las leyes de Colombia y eso está sabido desde el 2015 en el 2015 ya la superintendencia del transporte sancionó a Uber por ilegal por ilegal y siguen haciendo lo que se les da la gana y ahora amenazan al país aunque si el país no se les arrodilla a esta transnacional entonces pues toman la decisión que deseen tomar como una especie de chantaje contra la ciudadanía entonces eso está definitivamente mal Uber gana lo que gana el año pasado tuvo ingresos por unos 75 mil millones de pesos al año los obtiene es porque es ilegal si fuera legal no obtendría esas utilidades de entrada si fuera legal tendría que pagarles a sus choferes que no son socios eso es mentira que sean socios a sus asarariados a sus empleados tendría que pagarles toda la seguridad social que no les paga y tendría que pagar el impuesto de renta en Colombia que no lo paga y tendría que asegurar a sus pasajeros por accidentes que tampoco los asegura es que realmente es muy grave lo que está sucediendo entonces yo estoy porque ante esta crisis porque es una crisis lo que hay pues bueno se aprueben unas normas pero tienen que empezar porque Uber y cualquier empresa de transporte cumple con la constitución y la ley no viene a promover la corrupción y ahí le hago una invitación muy cariñosa a todos los conductores de Colombia los que no son de Uber y los de Uber hay que aprovechar esta norma que se va a tramitar para que logremos que todos los conductores de todos los taxis de Colombia sin excepción tengan derecho a su seguridad social a salud a pensiones como cualquier trabajador que se gana la vida honradamente o sea la crisis debemos aprovecharla es para que se hagan las cosas bien para que si Uber se va a quedar en Colombia pague los impuestos que tiene que pagar para que actúe con los carros con los que debe actuar o sea todo lo que tiene que ser hacer bien las cosas y lo que haya mal en los taxis amarillos pues también hay que corregirlo aprovechemos la crisis para salir adelante dentro de la ley es el colmo que aquí haya un extranjero que pretenda que los colombianos seamos los estúpidos que tenemos que cumplir con las leyes mientras esa transnacional no las cumple 75 mil millones de ingresos el año pasado por no cumplir la ley si cumpliera con las normas no alcanzaría esos ingresos de ese tamaño también el senador Álvaro Uribe en su análisis del tema de la salida de Uber del país medió en el estudio pormenorizado de las condiciones laborales y el efecto sobre los usuarios Uber y los compatriotas taxistas así como no se puede pretender eliminar frenar las plataformas tampoco se puede permitir que se arruine a un grupo de colombianos abnegados y trabajadores los taxistas no se puede llegar al extremo de eliminar las plataformas ni al otro extremo de que no cumplan por ejemplo de que no contribuyan a la seguridad social detrás de las plataformas hay seres humanos los propietarios de las plataformas aquellos ciudadanos que prestan los servicios y aquellos ciudadanos que demandan los servicios por eso hay que crear las condiciones de equilibrio entre todos estos actores por eso las obligaciones de la seguridad social y además el equilibrio para que los taxistas no sean desplazados sino que con el apoyo del Estado puedan beneficiarse de estas plataformas Rodrigo Lara senador del partido Cambio Radical admitió que las plataformas tecnológicas como una fuente de generación de empleo es un proyecto de su autoría que viene impulsando hace tres años bueno a raíz de toda esta polémica que ha habido en el país sobre los derechos laborales y la cobertura de seguridad social de las personas que trabajan a través de plataformas tecnológicas como Rappi o Uber para solicitar dos ejemplos yo quiero explicarles a ustedes el contenido de un proyecto de ley que erradiqué hace tres años que he venido empujando y tratando de sacar adelante y que seguiré empujando para convertirlo en ley de la república este es un proyecto de ley que responde básicamente a la siguiente pregunta ¿cómo logro equilibrar la protección en salud la protección en pensiones de las personas que trabajan con esas plataformas con el modelo de negocio de estas plataformas porque bien o mal estas plataformas hoy están generando un empleo lo que tenemos que lograr es cómo ese empleo generado es más justo equilibrado y no pone en riesgo o en tela de juicio el modelo de negocio o estos nuevos modelos de negocio pues para eso creamos una nueva figura que es la del trabajador autónomo económicamente dependiente que se sitúa entre el contrato de trabajo que conocemos en el código de trabajo y el contrato de prestación de servicios ¿qué busca básicamente esta figura? que en el ejercicio de un trabajo autónomo en donde el rapidener escoge los tiempos las horas en que sale a trabajar por ejemplo no obstante la plataforma contribuya con dos cosas que son sagradas la mitad del pago de las pensiones que es un ahorro para estos jóvenes para hacia el futuro y la mitad del pago de la cobertura esa ¿por qué? porque de lo contrario estas son personas que hoy son jóvenes hoy pueden trabajar pero el día de mañana no lo serán y no puede ser y es injusto que todo el peso de la atención en salud y la atención en pensiones de estas personas caiga o recaiga en el estado colombiano y en general en la sociedad colombiana en general debe haber solidaridad en las relaciones de trabajo de cualquier naturaleza yo creo que este proyecto busca eso y busca equilibrándolo con el modelo de negocio adicionalmente obligamos a la plataforma a cubrir los riesgos laborales de estas personas porque pues están en una bicicleta en una moto desempeñando una tarea y enriqueciendo la plataforma la plataforma que opera como un rentista obtiene el 20 o 25% de lo que se gana uno de estos muchachos y dentro de ese 20 o 25% es justo que contribuya con la salud y con las pensiones de estos jóvenes con eso logramos una sociedad más justa una sociedad al mismo tiempo que valore también las iniciativas de emprendimiento y una sociedad mucho más equilibrada para todos para el trabajador y para el emprendedor Por su parte el senador Antonio Luis Zavaraín del partido Cambio Radical e integrante de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos destacó los esfuerzos de senadores que con anterioridad habían advertido de la necesidad de reglamentar el prestar servicio público mediante plataformas tecnológicas Mire particularmente estoy de acuerdo con la iniciativa del senador y del senador Lara de buscar un mecanismo para trabajar en un proyecto de ley que regule el servicio de Google en el país Google es un servicio que se presta a todo el mundo nosotros no podemos estar en contra de brindarle un buen servicio a los ciudadanos que hay que regularlo obvio que hay que regularlo como hay que regular las redes sociales como hay que regular muchas cosas en el país en buena hora la iniciativa del presidente y del senador Lara ese proyecto pasará por nuestra comisión es un proyecto que tiene que hacer tránsito por la comisión sexta constitucional permanente y ahí lo estudiaremos lo revisaremos lo modificaremos si puede modificarlo lo mejoraremos en fin trataremos de presentar un proyecto que cumpla con todo lo que es cumplir una empresa que presta un servicio público que eso es lo que presta Uber senador en ese estudio del proyecto de ley usted considera que se debe recuperar todo lo que tiene que ver con la fuente laboral que ha generado durante estos años Uber por supuesto es que lo más importante del proyecto o del fondo de ese proyecto es que vamos a poder garantizarle el empleo a 6.000 personas más lo que tiene que garantizar el empleo a esas 6.000 personas pero que tampoco lesionen a las personas que prestan el servicio público a través de los taxis John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa Libres consideró el tema de la salida de Uber del país como una oportunidad para que se dé un equilibrio laboral que incluya el respeto por las demás formas de prestar el servicio público de taxis Uber tiene que tener una relación mucho más mesurada sobre las otras plataformas que son similares a Uber reaccionando de manera muy constructiva queriendo acompañar un diálogo unas mesas de diálogo a través de las cuales se establece una reglamentación que genere equidad laboral para aquellos que ofrecen el servicio de transporte a los colombianos sobre todo comprendiendo que no podemos de ninguna manera pisotear a aquellos taxistas que han pagado sus cupos que han pagado una serie de elementos de seguridad o de seguros a favor de la comunidad a favor de la seguridad del peatón de aquel que también movilizan y el mismo vehículo y que obviamente los temas de seguridad social irán alrededor obviamente de esa institución que para Colombia no puede hoy en día olvidarse que ha sido una institución que ha ayudado a los colombianos bienvenidas todas las opciones de transporte en la libre competencia pero también bajo condiciones y reglamentaciones que generen exilidad dentro de la competencia sana que debe existir en un libre mercado doctor eso significaría que en caso de que el gobierno no logre retener por ejemplo esta empresa con el proyecto de ley que presentaría consideración del congreso otros inversionistas como Rappi estarían también dejando mucha gente sin empleo yo no creo yo creo que en la medida en que se pueda conseguir una mesa de trabajo y donde rápidamente lleguemos elementos de reglamentación para que la competencia sea en los mismos términos de equidad vamos a poder avanzar Uber perdería una gran oportunidad porque no tenga la menor duda que así como ellos pueden salir del país vendrán otras plataformas y vendrán otros que están dispuestos a sentarse a hacer un trabajo de concertación tanto con el gobierno nacional como con otros mecanismos de transporte para llegar a una distancia mínima y básica de competencia en términos de lealtad en términos de equidad donde el ciudadano sea el gran beneficiado aquí lo que hay que buscar es el beneficio del ciudadano pero darle elementos de equidad a aquellos que van a generar sus temas de competencia en un libre mercado síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas finalizamos la emisión del día de hoy si ustedes desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co o a nuestras redes sociales senado colombia en facebook y en twitter somos arroba senado gov co para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de nuestros senadores este programa este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa raquel gutiérrez bizcadino la coordinación de marit zapardo y en el trabajo periodístico césar arisa álvarez hernando león vanegas la producción y la técnica de edgar segura romero les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia